son las siete de la noche y vamos a empezar gracias a victor y a mary que nos acompañan hoy y van a ser nuestros intérpretes como siempre nos recuerdan hablar despacio y fuerte para que ellos puedan interpretar vamos a empezar para pasar la lista esternia garcía yolanda luzman candelón rogerio nabor martínez estefany pérez Jonathan Ramírez Corina Rodríguez Pérez Nicolás Romero González John Barnes Presidente porque es aquí y yo estoy aquí vamos a empezar ahora pasaremos a nuestro tema número dos hay algún comentario del público y tenga en cuenta que la comisión no podrá hablar de ningún tema tomar decisiones al respecto y no estén en la agenda hay alguien en el momento que tiene un comentario público si le deseas hacer un comentario público por favor pega una nota de orador a la secretaria para la persona tendrá dos minutos para ir a ver la novela o algo así para ir a ver la novela o algo así ¿Verdad? vamos a empezar al tema número tres tenemos una petición para aprobar la agenda creo que han tenido tiempo de revisarla ¿hay algún cambio o podemos aprobarla? ¿alguien? no hay ningún cambio si alguien puede hacer una moción hago la moción para aprobar la agenda ah, estoy de acuerdo de acuerdo ok, pues vamos a pasar lista si, si todos pueden decir que sí si, si estoy de acuerdo ok ahora pasaremos a nuestro tema número 4 de la agenda son las herramientas electorales y esto va a ser presentado por Yahaira Ortega de la organización de Pride Appliance Yahaira muy buenas tardes mi nombre es Yahaira Ortega y estoy de acuerdo con el señor manager de Policía y Equity y 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 We are the Nonprofit for Nonprofits, and we're here to support the Nonprofit Center in Teotihuacan County and their communities. Okay, so I decided to set this date and tell you where we've been in how we're in range for this election cycle. We've been engaging nonprofits in voter engagement through the Voter Outreach and Advisory Committee, and other ways that we engage the nonprofit sector is by providing opportunities where people can convene and learn more about this election cycle. In the past, we hosted candidate forums, which you can see here. We host candidate forums for board supervisor raises. We also do alternative training, voter outweigh training. We go and find them who needs to teach nonprofits how to engage their communities and give them all the resources they need to engage in elections. We make it really easy for nonprofits to have nonpartisan materials. So another way that we do that, aside convening, aside providing spaces for educational purposes, we also create what we like to call the Thrive Alliance Election Education Toolkit. And I wish I would have been able to have a copy today, but they're all just finished printing today at 6pm. So I wasn't able to pick up a copy, but we'll have many to distribute. So what this is, and thanks to our sponsors, the Silicon Valley Community Foundation, it's an opportunity for us to curate materials that are nonpartisan that we're able to disseminate to nonprofits who are interested in engaging in elections and talking to their communities about it. Fortunately, I see you have a plan out right there. I don't know how you got that, but very cool. That's amazing. We'll talk about that later. And we also provide nonprofits with a small stipend so that they can do additional printing or whatever they think is best for their community. These materials I'll be going over them are available in five languages, Tonkin, Filipino, Spanish, Chinese, and English. That's been a lot of work this year, but we're excited to provide those languages. And I forgot to mention this, they're all cool branded with your organization. So if you are interested in this, we, we ask you to send us your logo and put your logo on it and it's almost as if you created it. Okay, so before we dive in deeper, I want to go into the agenda and kind of figure out what I'm talking about today. And at any point, let me know if you have any questions. So we did the intros, we're going to talk about why it's included in the books. We're going to go into who, how, when to go, and we'll have time for some questions and then we'll go over what kind of materials are provided for folks and some misconceptions and what are some reasons that how it's So why is it important to vote? Most people say they think their vote will make a difference. Others feel like it might be too complicated. And maybe you're too busy. Your kids, your school, whatever it is, maybe too busy. But all I want to say is that your, your vote can make a difference, right? And I have some examples here of races where it's been this close. And one example is the website votes was decided by just five votes. And I have another example. And I have another example that any EPA, which is the spot. In 1983, residents of East Palo Alto wanted to incorporate rather than being managed by the county government. The vote to incorporate East Palo Alto won by just 15 votes. And just in this past election, which you all can remember, the congressional 16th district was decided by five votes. So your vote makes a difference. So your vote makes a difference from the people that you've always taken time to interact with, their vote makes a difference. So in San Francisco County, Latinx, Asians, and youth vote at significantly lower rates than white and older voters. I want you all to be involved this election cycle and I'm here to make it very interesting. Staying on that slide, one other note is that I recently surveyed some young folks and some of the things that they said, and I quote, I vote because people's lives depend on it. Another quote, if we don't vote, we let others decide our future. Voting allows us to protect what matters to us. Those are just some thoughts to leave with you for tonight as we engage in conversation. So who's eligible to vote? A United States citizen and a resident in California must be 18 years or older on election day. You not currently serving a state or federal prison term for the condition of a felony and not currently sound mentally incompetent to vote by court. A very simple list of who is eligible to vote. So how do we vote? So before we go into all this, California has made it very easy and San Mateo County specifically has made it very easy to vote. Now there's more ways and more days to vote, right? Every registered vote automatically receives the ballot mail. So we'll start with the first one. You'll receive the ballot. You'll receive the ballot. You'll receive the ballot as soon as the early of October, October, October. We'll go into the calendar later. But you can mail your ballot, put it in the post office. You can drop off your ballot at a close by Dropbox or Vote Center. You can also vote in person and you can vote by remote accessible vote by mail system. But you can talk to smcvote.org to find out more information. When you drop off your ballot in the mail and you're a little nervous about where your ballot is going, you can check out smcvote.org to track your ballot. Drop off any ballots in the USPS mail box or post office and ballots must be postmarked by APM on election week. And when you vote in person, you will get an opportunity to get language assistance. You will be able to register to vote. Now in California, you can register on the same day as election and you can also drop off your ballot as mentioned before and do accessible voting machines. Someone had just done a little tour of a vote center and they allowed to be accessible as possible. They allowed folks to vote via their car. They weren't able to get out. So California is making it really easy for you to get engaged. If you're a registered voter, there's not much or not many barriers that will not allow you to vote this year. We can move on to the next slide. Okay. I'm missing a slide, but there's a lot of vote centers and I have a list with you all that I can share. There's going to be some here and some of the drop boxes. This slide says when you can vote. As mentioned, Tuesday, October 8th is the first time the vote centers will be open in some other locations around the county. And then you can see the timeline for the rest of the vote centers. Okay. Last day to vote. Don't forget this, Tuesday, November 5th. Okay, let's move on to the next slide. So what are some common reasons that ballots get rejected? Anyone can return your ballot for you as long as they don't get paid. So that's one of the circumstances. If you can't take in your ballot to a vote center or a note for Dropbox, anyone can take it for you as long as you don't pay them to take your ballot. And remember to fill out the authorization section and sign your ballot down below. So here's some other reasons that ballots get rejected. Ballots are received after the deadline or the signature does not match the registration card or the voter card or your driver's license. Really, all they really care about is that you try to sign it as legally as possible. So as long as it's similar to what you sign your driver's license, then you'll be okay. So make sure you sign your ballot. That's the number one reason. So here's some materials that we have provided for the election toolkit. As you can see, we have some fun stickers. We have other kinds of swine. You have on the table, um, example of our materials. We have a brochure. We have a flyer. Um, the orange. I asked you to lift that one up. That one's supposed to be a big coaster. If you're out tabling, you can ask people how they're engaging in this year's election. If they're really in their ballot. Okay. Okay. So that is all in this election. I think there's some ways to get involved. We have some programming coming up. If you're a local nonprofit or community group, you'd like to come talk to us about Twitter engagements. We have a Twitter engagement brainstorming on Wednesday, September 18th. That'll be in CDI in Redwood City. Next slide, please. Oh, there's the poster that I told you all about. And the other way to get involved is come to our candidate forums. So this one's for district four. Um, I'll be facilitating a conversation between Tony Lopez and the city there. Um, Monday, September 23rd, uh, in Northbrook. If you're in this district or want to learn more about this district, come by. We'll talk on, on subjects such as the nonprofit sector, business sector, and all children. Next slide, please. Another way to get involved is on October 16th. We have our voter education outreach advisory committee. Please know that this is another space to talk about elections, figure out what's going on. And then later in October, we'll be having a candidate forum, congressional candidate forum. We have a group of districts that will be coming to the state after a bit. No details on that, but it is coming to your community to connect with someone who's working on that. Um, I'm working with Judith, I'm working with Frida, I'm working with Alas, I'm working with a ton of other organizations. Okay. And this is where you can contact me. Here's some more additional resources to find out more information about what's on your ballot. Go to 411.org or SMC vote. Thank you. Yeah, I had a question. Um, so the, you'll have a candidate one, uh, in half of May on October 16th. The candidate forum for half of May is going to be later in October, uh, May, October to late October. We don't have a date yet, but we have a location. It will be at senior co-siders location where it was last time for the primaries. And, um, we have, uh, seven organizations that Thrive is working with to get that candidate forum. And if you want to get involved or ask a question, talk to me. And what district? Congressional 16. Okay. So it's, so I hope you all know, but this one's very important. We're only about 20% of that district. Um, and the rest of the district lives in Santa Clara County, but we're still a significant 20. As you can tell, five votes or 15 of those make a difference. So, uh, this area being 20% of that makes a huge difference in this race. Um, Yajaira, Yajaira, Hay, um, Para las personas que no pueden ayudar, ¿Qué es lo que se puede hacer para ayudar a los familiares? O, Como acabas de mencionar, En el form que vamos a tener, Es importante presentarse y hacer preguntas, O, I, I really like that. Thank you. I'm gonna try my best, but I, I think you all know, right? Um, I, I'm a Latino woman, and, um, I have family member schools that. But doesn't mean that they can't be engaged, right? Engaging in a conversation with your family. Maybe you have younger people in your family members. I can vote maybe you have older people, whoever it is. Engaging the conversation about what's happening locally. What's affecting us locally matters. So even if you say, oh, I can't vote, that doesn't matter. You're engaging others to vote, right? And really, it only takes one person in your family who actually cares about this election to tell you, hey, you need to vote for you to listen, right? So you can be that person in your family to talk to folks about these topics. A lot of people don't like talking about politics, but at least engage them in the civic process. There's plenty of opportunity. And then the second thing is show up to community forums. You all are already doing so much because you're here. You're not at home, right? And there's a lot of people that have busy lives, just as you all do, and you're showing up today. So it's such a privilege and honor to be here with you all because I know that you've come to the board. So the second opportunity, who comes from candidate forums, ask those questions, meet the candidates. I get really passionate about this, as you can tell. I'm sorry. I'm going to bring it down to you. It's not a question, but they have a comment. The first thing. de que decían a future voter tuvo votante eso es bueno a mi idea me acuerdo que nos vieron en la escuela y mire que empezaron a hacer los lugares muy buenas ideas muchas gracias muchas gracias es un poco más expensive y un poco más thicker y un poco más en inglés pero we had a focus group y yo he brought together a variety of people y un poco más muy small focus group y me dijo esto es lo que necesitamos porque esto es el tercer año que hemos estado haciendo estas brochures y este año es diferente porque esto fue producido por ese grupo de la comunidad que le dieron que dijo que esto es lo que nos necesitamos y que la futura voter fue el número uno que los que dicen que no lo que quiera que no lo que quiera y ahora hemos hecho un montón pero tenemos a lot pero no hay un montón pero no hay un montón pero no hay un montón y que no hay un montón y que no hay un montón que eso es que eso es algo que todavía no podamos pedirte o ya teníamos que ver los pedidos antes What I'm doing now is that anybody that needs a kit can get a digital version and it'll just be able to you to do the printing, but we can co-brand everything still. I have organizations, I just had a presentation yesterday with the Board of Supervisors and I had a ton of organizations after that. So we'll give you a digital kit and you can do some other printing. You can pick and choose what works for your community. I've got all the languages, you can request that. I have a form. If you go to regular lines that works, you can fill out the form and let me know a little bit about your organization and then you'll send your logo and we'll put your logo on it. Well, thank you. Yeah, okay. jóvenes o en el puente y los hay hospitales también. A veces trabajamos con personas que están en el proceso de hacer estos ciudadanos y de los que tengan el derecho puedan enterarlo. I have extra a lot, so anytime you come to these events you'll see them spread and always feel free to take anything that I have on the tables, feel free to take it, talk to me we can figure out the need to perform. Gracias. ¿Hay algún comentario del público? Un momento, no hay comentario. Ahora vamos a pasar al tema número 5 en nuestra agenda que es estar de ser la hora en lugar de las reuniones regionales, incluyendo reuniones especiales. Sabemos que viene la temporada del otoño y el invierno y en que estamos por hacer un poquito más pronto que antes y queríamos proponer que podíamos ajustar el tiempo de nuestras reuniones para que fuéramos un poquito más temprano. Jennifer nos imprimió este documento que lo tienen ustedes que el cambio que podemos hacer es que las reuniones de septiembre a febrero las podamos cambiar de las 6 a la septemberia tomando en cuenta que se hace un poquito nuevamente oscurece más temprano pero también sabemos que es importante que don Nicolás si Rogelio se tiene posiciones para ustedes pero solo también tomando en cuenta por eso más pronto y a veces parece que a la gente era mucho idea debiendo estar con un poquito porque estamos para estudiar podemos creo que podemos poner a la discusión y las 6 es muy temprano podemos las 6 y media pero era la discusión de ajustar el tiempo de la reunión y reajustaríamos el tiempo nuevamente en la primavera cuando vuelven a ser los días yo me adapto al horario que está establecido para que no hay ningún inconveniente yo me adapto a las 6 de verdad yo también estoy de acuerdo y para mí también es mejor a las 6 porque a veces si yo toca venir para acá para medialuna a veces regresamos ya a la más noche entonces en mi opinión o en lo personal sí me gusta este horario y no está por demás pero si ese horario fuera siempre no le hacen el verano también para mí me veía mejor pero respecto a la decisión de mejor podemos hacer la decisión de cambiarlo permanentemente o tendríamos que ponerlo en la agenda no creo que vamos a tomar lo de los doños en invierno porque como somos junta pública creo que tienen que hacer un aviso y lo que vamos a hacer en la próxima junta que va a ser en roviembre podemos discutir que ya es un cambio permanente pero sí es como te menciono Rogelio si a ustedes les toca venir para acá les toca ir tarde o ver o en fin largo viaje también nosotros lo dejamos a presentar el otro comentario aunque si no hay más discusión podemos tomar la decisión pero alguien tiene que hacer la opción primeramente tenemos que tomar comentario algún comentario público ok ahora si listos para no hay comentarios ahora si hay quien puede hacer la opción para hacer el cambio de examen es para confirmar lo que ya está en la pantalla si es para confirmar el cambio del invierno y congelio sugerió que si podemos cambiarlo permanentemente pero creo que tenemos que esperar a la próxima junta para que el cambio permanente yo hago la moción de cambiar de septiembre a febrero el horario de la junta de 6 a 7 y media de la tarde congelo la ahora ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Tempe? De acuerdo. ¿Jurina? De acuerdo. ¿Ninconas? De acuerdo. ¿John Bartz? De acuerdo. ¿Vos se recuerdan la próxima en la que tengamos en noviembre? ¿Vas a las 6? Ahora vamos a pasar al tema número 6. Como recordatorio, este es un momento donde cada uno de nosotros puede compartir un breve informe. Quiere ver toda la comunidad de los proyectos o de actualizaciones de nuestros diferentes interés que tenemos. En Puente, en el mes de julio, creamos una nueva subsidiaria, Puente Health & Solutions LLC. Sí, y se compró la propiedad que antes era la Lando Nursery. Puente Health & Solutions está manejando esa propiedad y actualmente hay 28 personas viviendo en esa propiedad. Esas propiedades para trabajadores aquí con las, y por lo mismo de que sabemos que toma mucho trabajo, dinero, hace reparaciones a este tipo de propiedades. Entonces, vamos a tener un evento el 11 de octubre y va a haber unos folletos que trajo allá a Rita por ahí, por si gustan la información. También ya regresó a Rita, así que si tienen preguntas para Puente, ahí ya está ella. Ya seguimos todos, Arley y yo ahí, pero Tinta ya es la mera mera. Solo quería dar un resumen de los entrenamientos que hemos hecho a Judith y yo sobre los derechos de los plantesinos, los trabajadores agrícolas. Entonces, tuvimos uno en junio y julio, el de junio fue el pescadero que fue un éxito, también en julio, aquí en la Main Street, en el centro, tuvimos la segunda que también fue un éxito. Y ahorita estamos trabajando en el tercer y último, tal vez, en el entrenamiento de este tema. Y tal vez después de eso, vamos a trabajar en diferentes entrenamientos de otros temas. Creo que todavía no hemos llegado a un acuerdo en la fecha, ¿verdad? No, estamos trabajando y la comisión está trabajando en colaboración con el Departamento de la Pobrecía de Puente, con Jimmy, Joan y Ariana para traer estos cursos. No hemos agendado una fecha para el próximo, porque creo que hemos explorado varios temas y creo que Rogelio y Nicolás y otros compañeros han podido asistir a los talleres y han ayudado mucho. Creo que la abogada que el Departamento de la Pobrecía de Puente pudo traer ha querido quedarse a un tiempo extra para preguntar algunas de las dudas, para responder algunas de las preguntas y dudas de los trabajadores. de que viene, estamos tratando de encontrar la persona por entretener sobre cómo es lo que están en efectivo y qué es lo que tienen que hacer para asegurarte que sigan respetando tus derechos. Nicolás o de esos talleres. enayunado y si hay detalle Sí, son muy importantes esos temas que se han tratado en estos entrenamientos que han traído de parte de la Comisión y de Puente que han validado dudas que había de parte de muchos compañeros de cómo les evitan el pago de cómo les cortan el pago no se da cuenta si no le buscas, si no le buscas si no le ves la numerología porque ahí son números aparentemente todo está en regla todo está correcto, pero no afortunadamente hay especialistas en estos casos que han despejado muchas dudas y son el Estado de California trabajadores agrícolas si eso se maneja así son miles miles de dólares por semana que no se pagan que no caen al bolsillo de los trabajadores que no caen al gasto de los trabajadores centrarnos en muchos lugares sino llevarlos donde están las áreas fuertes de trabajadores para que se enteren de dónde está fallando o dónde estamos fallando con el trabajo entonces explicar que como lo hizo la abogada se me es un poco difícil pero sí con estas palabras muy amplias es necesario llevar estos entrenamientos directamente al campo de acción con los trabajadores agrícolas es difícil para muchos venirse a concentrar en 50 o 100 gente en un espacio muy pequeño donde mis hijos sí estoy muy lleno pero nunca más que recordar más la gente para que se entere de lo que está pasando y yo hago la petición y sigo con lo mismo porque yo ya me cerco a a los 65 años sigo con esa perquedad de la jubilación para muchos campesinos que somos este trabajadores agrícolas pero que no te dan la documentación correcta que he escuchado que sí se puede jubilar aquí en cuanto a los años que tengas trabajados yo tengo ya 10 voy para 38 años trabajando constantemente y este sí deseo tener una jubilación aquí y he buscado la forma de informar y creo que sí se puede pero realmente la documentación necesaria no la tengo pero no si se puede aquí o se puede allá en México pero vamos a seguir buscando información a ver si nos pueden ayudar para eso es un muy buen entrenamiento hay muchos compañeros trabajadores agrícolas que no están integrados de esto y yo veo muchos compañeros en pescadero ya muy mayores más que yo creo que no están informados y no saben dónde dirigirse ahora sería muy buen tema muy buen entrenamiento para y que se llevara a cabo no sé con las personas correctas para que se haga es el sueño para muchos porque es un sueño tener una jubilación gracias y gracias creo que es como dice es muy importante escuchar de los trabajadores aunque nosotros ayudemos y estemos apoyándolos pero nosotros no sabemos lo que ustedes necesitan entonces escuchar eso me da gusto y espero y toda la condición podamos trabajar para rendirles esa condición porque creo que es muy importante ¿Quién más que quiera compartir algo? Sí compartir un anuncio tenemos varias vacantes en la condición y es importante que una condición joven apenas vamos creo que ya vamos a abrir dos años y es importante creo que como el resto de los talleres y los esfuerzos que hemos hecho es importante que sigan los trabajadores del campo siendo presentes ¿verdad? me daría mucha tristeza ver que la condición desapareciera por falta de que no puede ser miembro yo como ustedes estoy aprendiendo lo que es el condicionado y creo que aprendemos juntos pero tenemos una vacante para otra persona que sea trabajadora del campo para que venga a ser parte de nosotros o si conocen a alguien por favor pídanles si necesitan ayuda para llenar la aplicación voy aquí sin que ofrezca a ver si que Corina o alguien en su equipo les puede ayudar también él mi equipo de Crosa Jóbal nos ayudará les o ya sea solo yo Corina ahorita creo que vamos a ayudar a que llenen la aplicación y también la otra vacante que tenemos es para una persona que trabaje en una granja pero que no sea dueño de la crema perfecto si si recuerdan Jonathan estaba ocupando ese asiento pero esperemos que todo esté bien con él no hemos escuchado nada de él pero también tenemos esa vacante eso si conocen alguien un compañero o si conocen a alguien que trabaja en una granja y aunque ya como ven cuando hacemos nuestras juntas en español o hable inglés o que trabaje pero que no sea dueño de la granja Jennifer tiene el enlace para las aplicaciones y nuevamente si alguno de ellos es ayudado nosotros podemos ayudarles porque me gustaría que la comisión siguiera después de que nosotros no estemos aquí y alineamos a otro de ser parte de este proceso el el compañero que está solicitando para ocupar ese lugar ¿Tiene que ser alguien que trabaja en una granja, pero no sea necesariamente el dueño del granja? Oh, está Guadalupe, el escojo de Yolanda, trabaja en una granja de gallinas, ponedoras, alegres de hacer gallinas en el campo. Sí, Nicolás, si usted conoce a alguien, puede hablar con Jennifer. Y Jennifer le puede ayudar, creo que tenemos que ser un poquito capturadosos porque estamos coordinados por cierto arreglar, no sé si todos podríamos reunirnos con él y invitarlo, pero sí, ya no creo que nos puede ayudar en ese proceso. ¿Algún otro anuncio? Un anuncio y tal vez un reportatorio. Sé que Corina y creo que es Yolanda también y alguien más está en el Comité de Salud, de Acceso a Salud. Últimamente en nuestra comunidad me ha tocado seguir escuchando que hay dificultad para que las personas puedan agendar una cita en nuestra clínica. Si recuerdan, hace como tres meses tal vez vino alguien a hacernos una presentación sobre la experiencia del paciente. Si no encuentran esa presentación en su correo, pueden individualmente avisarme y yo se las puedo mandar porque yo la he guardado y en realidad hemos tenido éxito con unas llamadas y no con otras, pero creo que es parte del proceso que tenemos que hacer para que alentemos un poquito más a los administradores a los que las gustan también. Sí, pero hay un número en esa presentación donde la gente puede llamar si tiene alguna dificultad y a veces no te contestan, pero sí te regresa una llamada. Pero sí me gustaría recordarles, incluyendo a Nicolás y a Rogelio, que si tienen algún problema y alentar a los compañeros en el trabajo y necesitan ese número, actualmente yo quiero mandarles esta presentación, pero sí todos la recibimos, creo, el día que vino Jan a hacer la presentación. Gracias. 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 Anything that you would like to share? No, 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 no. Um, no. Um, that would be, uh, the, uh, the, uh, the service, uh, 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 I have, uh, continued on, uh, y 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 la posibilidad como que no parecía como los otros miembros de otra comisión estaban muy no tenían muchas ganas de ir con esta comisión por eso también bueno estoy muy muy tengo mucho esperanza esperanza que podemos avanzar en el negocio que tengo yo en hacer progreso en construir casas para nuestros trabajadores y y habíamos tenido mucho miedo del candado a tenerlos visitando nuestra rancho donde donde tenemos algunas hogares que no son demitidas y nuestra experiencia con el candado era más o menos muy buena cuando al fin visitaron visitaron y estamos en progreso de hacer algunas a a mejorar algunas condiciones con los los hogares que tenemos y ojalá que con este trabajo podemos avanzar con el otro proyecto que es permitida de casas buenas y permanentes y bueno es un público en que el candado tal vez no me escucha por eso ojalá que que podemos ya avanzar y pronto más o menos pronto menos que dos años ojalá tenemos algo muy mucho mejor esperemos que sí creo que es todo para el sol que iba a hacer su reporte del distrito 3 no alcanzó a llegar parece que está en la junta pero si recuerda que si alguien tiene una pregunta o quiere hablar con ella dejo su número de teléfono si alguien lo puedo dar es creo que es público es seis cincuenta tres ocho uno cuatro nueve siete uno si alguien tiene una pregunta puede hablarle directamente a ella porque son las siete y cuarenta y ocho y esto concluye nuestra reunión no olviden que la próxima junta va a ser en pescadeo a las seis de la tarde en un momento gracias 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 gracias